¿Estamos contentos porque llegó quién? En la Navidad. ¿Estamos contentos porque llegó qué? En la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? En los corazones. La Navidad no es pajar ni comer lechón, es parte de esto, pero Navidad es ¿quién? ¿Y esto dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. En el Señor, pero también hay respuesta bíblica. Entonces, como estamos tan contentos porque llegó la Navidad, pues vamos a alcanzarlo. ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Caire en lugar, caire en día! ¡Cristo en la Navidad! ¡Qué bien es la Cristo! ¡Una bendición! ¡Cristo en la Navidad! ¡Qué bien es la Navidad! ¡Qué alegría! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¿Por qué? ¡Con un millón de alegría! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Por qué? ¡Con un millón de alegría! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Trayendo para la bendición! ¡Cristo en la Navidad! ¡Cristo en la Navidad! ¡Qué bien es la Cristo! ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Cristo en la Navidad! ¡Qué bien es la Navidad! ¡Qué bien es la Navidad! ¡Cristo en la Navidad! ¡Qué alegría! ¡Muy bien! ¡Otro aplauso! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Nos queda una trocita de otra! ¿Venga? Para terminar y para llamar a Don Gord y que llegue Santa Claus! ¿Y cómo es? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué dice? 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 ¿Qué dice?